1, 2, 3, te toco Muy bien, cabeza de bolo Ay, papá Y también nos acompaña Iselita Hola, saluditos Influencer Influencer En un saludo video tanto, Influencer Vaya dato perturbador No, y ella también reconocida por... ¿Cómo se llama el movimiento? ¿Qué hace ella? ¿Qué hace ella? También nos acompaña Iselita Rodríguez Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto, un placer estar aquí en tu canal Pues es Iselita Rodríguez para que no lo conocen Porque imagínate... Que más alguno, un pelón va a caer Más alguno me va a conocer Pero mi nombre es Iselita Rodríguez Y un gusto poder estar aquí compartiendo con vos Alex Y también por este lado nos acompaña Estefany Vlogger La mera mera La mera es un púter salsa, viva La mera es un púter salsa, viva La mera es un púter salsa, viva Ah, pero después puedo sentir Y también nos vamos a pagar por ahí El mero Callejas Así que aquí tenemos El mero Callejas 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 Así es que en esta ocasión chicos Vamos a hacer este... El juego de la botella Vamos a ver que tal nos va Y el que es el ultimo pues El que no va a hacer nada Vamos a ver A ver un invicto Va a ver un invicto Va a haber un invicto Y los demás ¿Compo el Señor de Dios? Componete perro Recibamos Recibamos Semole Recibamos 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 Otro cerote tonto en la botella vamos a ver quién es que cae en la primera penitencia pero quien es el primer hijo que va a decir a él? a ti y vos decís la penitencia a quien le trae a ti efectivamente es tu cudo no, esperate, un momento, aquí tiene que haber una solución a él agua y si la botella le apunta a él, nosotros le ponemos una A va vamos a ver allí le levanta a él allí le levanta ahí va afuera ya la cago que onda ahí va esto a ver la primera penitencia, señores, vamos a... a ver, ahí son las injusticias de la vida porque o sea que la botella no sé quién tiene es que te gusta es que te gusta son como inmunes ya le vamos a ver desde la primera penitencia, señores a ver qué tal lo para y lo tenemos bien atendido, bien fino, mira gracias a mí mira, no te he traído de tres puentes vaya, mira del pino está haciendo mi gente está bien hermana pero dice que es Stephanie, ese vasito muy chiquito dice no te da pena con chile echen en todo lo que ustedes quieran chile 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 joder con esta juventud hasta boquita le pone calleja bien servido hasta taquerito qué tal gordo ya se huevó ya se huevó ¿Quién es del resto? ¿Quién es del resto? ¡Vale, voy! ¡Vale, un momento le gana el juego! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para afuera! ¡Vamos! 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 ¡Echalo! ¡Vamos! ¡Pesa cumplida! ¡Pesa cumplida! ¡Dale, gordo! ¡No, pero yo siento que esta botella no es la invitada! ¡El chilito más el chilito! ¡Ah, el chilito! ¿Estamos a ver con el chilito? ¡Vaya! ¡Vamos a ver pues! ¡Vaya, Álvaro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Es el porque la tiró! ¡Es el hijo! ¡Sí! ¡Es el mismo hijo! ¡Es el hijo! ¡Ya! ¡Ya la perdió! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ay! Digo de puta Lo puedes acompañar con ¿Con taqueritos? Mira que estupidez de estos perros ¿Que duele? ¡Eso! Puedes alcanzar un... Para que lo baje Para que lo baje Porque me he jodido ¿Cómo es que no llamo? ¿Que esta cumplida? ¡Esto! ¡Ah! 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 ¡Que se vayan al día! ¡Esta basura! Esteban ¡Esto! ¡Ya la cagó! Bueno Yo... No, no, no Bueno, yo quiero que él se tome un... Submarino No, pero él te lo está diciendo No, espérate, ella lo va a decidir Un shot, pero un... Dos, digamos, porque... ¿Cómo así? Dos shots, o comería de submarinos No, es que mezclados no... No mames, que asco... Sí, porque mezclados no ahí... Es rico, no... Es lo mío... Y al estómago se empezó a revolver No, pero, pero... Yo no entiendo el nivel de lavado de cerebro que le han hecho estos jóvenes para que sean tan estúpidos ¡Sí! ¡A huevo! ¿Vos vas a escoger el del siguiente? ¡Huevo! ¡No te dice lo siguiente! 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 Miren, ese niño es mongolito ¡Papá! 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 1,2,3, ¡ya! ¡Echalo! Todo lo que está pasando Fuera del team En el video para que estafa lo voy a poner en el comentario Te vamos a convencer a tirar rata en los comentarios Y vamos a sacar un solo video Y esto es resultado para vos Con esta juventud Ahí va el otro 1,2,3, ¡sí! Todo lo que está haciendo un golpe ¡Dale mamón! ¡Dale! 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 ¡Si me vuelve a caer a mí ya no! ¡Ajá! 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 ¡Ni él! Si se llega a caer a la voz Que se asuma que es al que esté más cerca Si te llega a caer a la voz, se le deja que a la Isla Si le cae a ella o a él, que es por la voz Bueno, si ya es por aquí, es a ella No le voy a dar otra jugando No, no, ella ya participó Si me cae así, si me cae así, vaya, si cae para la izquierda, va a ser Ixella. Hombre, unos genios. El único que se salve es para allá. Oíme, oíme, tira la botella, como ya todos estamos aquí y solo ellos están invictos. Aquí está la línea, mirá, está la línea. Si la botella ya se da para acá, es para ella. Es para ella, porque ya no ha pasado. Ahorita, ahora no ha pasado. Va, va, ¿de dónde se queda? Si cae izquierda, es Ixella. No, el que me cae a la derecha es así. Si cae para allá, es que le cae a la derecha. Si cae en el aire, va. No, se nos va a ver cosas. ¿De qué le se desata? ¡Cállese, señora! ¿Para allá es para vos? ¿Para allá es para mí? Para que te laves. No, para ahí. ¿Por eso? ¿Para allá es para vos? O sea para allá es para que no va a repetir 1,2,3 Ya! Otra vez le toca a él Ya la cago Vaya a mi me pusieron No, no, el que pone el resto es el Ya está listo Ya está listo Un submarino Ah, un submarino Un submarino Ooooooooo Va caminale Jajaja Un submarino Entonces sí que vamos a decir Ah, es un submarino Bueno, pero ahí es un submarino Vamos a ver que pueden preparar Un cerveza Un cerveza Un cerveza Un cerveza Pero no lo vayas a llenar Vamos a ver cosa está haciendo ¿Cómo? Ahí ya la cámara Miren, dinámica Cámara dinámica Hoy le vamos a echar de Un cerveza Un cerveza Un cerveza Un cerveza Como que si no vienes aquí Hijo de la puta Un cerveza Un cerveza Un cerveza Un cerveza Coma miel Hey pero mucho maje Hey maje Sustos Que dan gusto Uro batente Calla Constra ¡Adelante! ¡Adelante! Se lo van a mostrar ¡Adelante! 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 ¡Oye chorizo! Anu ¡cuz корada Vaya Hay M��ante Hueca Dale Dale Moverla ¿Qué es la... es mi hijo Si yo vi, ahí lo vas a ver en el video Que te pica el culo, queque No pongan que coma huevos ni nada Uno leve ponerle Va a cinco taqueritos ¿Vas a cinco taqueritos? Es muy fácil, todo es mucho difícil Cinco para la reina ¿Cómo lo vas a comentar? Calleja te convence Besito quiere, besito quiere en la mejilla Calleja dice Lo averiguaremos Besito Mami pega Pero rico No, espérate No, espérate, espérate Es rico, amante que sea Así sensual No Va, ahí está No soy varón de una sola mujer Me asimaron Mami pega si ve ese video La veo mamada te dije Es que Es que el besito quería Es que el besito quería Ocupó su deseo La esfera te trago Ocupó su deseo No, espérate Jajaja ¿Quién ganó? Ganó Stephanie No, momento No, aquí nadie va a ganar Aquí nadie va a ganar ¡Aquí nadie va a ganar! No, porque era el último que quedaba Esos bastardos me mintieron Si, al principio dijimos No, ya, ya, ya ¡Vaya, vaya, vaya! Ya dice que no se ha dicho No, sirve No, no se ha ganado, está libre del pecado Bueno, ya También le despedimos A ver señores que acaba de ganar Estefan y que no va a ser Que no va a ser ningún reto, pero ¡Uy! Yo siento maricaba Baila, baila, baila El paso prohibido, el paso prohibido ¡Vamos, no! ¡Ves! Le toco ¡U! ¡U! Me quedo. ¿No dijiste ponerte en 4 o hace en 4? Ponerte en 4. Ah si es verdad, ponerte en 4. Oye, tranquilo viejo... Pensemos con la cabeza y no con el ano. Si, el vieja culo. Un reto que haga Lio. No, Lio se tocó. Ya la cagó. ¿Sumarino? No, no, no. ¿Dónde lo voy a decir? No, sumarino, dale, dale. Dale, dale, dale. Yo no me lo tomo. Dale, dale. Es que lo estamos jugando. No, hombre, dale. Dale. Es que yo estoy en otro canal. Muy bien, cabeza de bolo. Dale. Dale. Vamos a sacar la cámara. Vamos a sacar la cámara. Yo no me lo tomo. Dale. No, yo sé cómo se lo puede tomar. Que salió de Callejas. No me pueden hacer tanto esto. Porque se cae en una penipecia. No. Hagamos algo. Para que sea a gusto. Para que sea a gusto. Para que sea a gusto. Él le ha vuelto el chile otra vez. Si me gusta a mí me lo tomo. Si no me cae el chile es bueno, muere. Hagamos algo. No, hasta que te... Hagamos algo. Le vamos a dar vuelta a él. Ajá. Pero hasta que caiga para acá. Ahí es donde te lo tomas. No, dale. No. Hagamos algo. Piedra va peñinera. Nos tenés que vencer a los tres. Una, dos, dos. Sí, sí. Con el chile. Con el chile. Ay. Ay. Si quieres ver con el chile. Ay, calmate. Mirena. Ah, no, hombre. Es que él el chile quiere jugar. Dale luego el chile. Hasta que le caiga a él. Hasta que le caiga a él. Si. No, hasta el chile me gustó. No, hasta de más. Piñón. No, hasta de más. Amor ya. Ki, sí, sí. Say, sí, sí. Ay, desean a él. No, hasta de más. No, hasta de más. Ay, desean a él. Ay, desean a él. Dice. Ah, ya, desean a él. Seria, seria, seria. Seria, seria. E, para luego de ustedes. Salma es en dos. No entiendo. No entiendo. No. No entiendo. Vamos Chilo. Eso. Ahí estamos. ¿Nos despedimos o qué? Espero que les haya gustado chicos. Recuerden seguirme en Instagram como Alex Esteban Vlogs. También van a aparecer las redes sociales de todos estos chicos. En los canales también. ¿Cómo aparece el canal de ustedes? Chilita Rodriguez. Con gusto miren Chilita Rodriguez. Con gusto miren Chilita Rodriguez. ¿Cómo va a aparecer también? Y Chilita Rivas. Ahí la pueden encontrar chicos. Vamos a meter la redes sociales y sus canales. ¿Cómo va a aparecer? Calleja 503. Calleja 503. Esteban y Salvatoreñas. Y también gracias a Chilo ahí que se hizo el reto. ¿Videos contidos? ¿Videos explícitos? Esos son de la Team Web. Ya, 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 ya. Así es, chicos. Nos vemos. En algún siguiente video, chicos. Ya. 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 Gracias.